En la cuneta escuchando a Endo Jordani Laconte tomando valor El cocodrilo ya no tiene precio El mundo en mis manos, Tony me lo dio Diecinueve años ni un peso, la plata de igual no me sirve Soy flaco, me gustan mis huesos, no hay nada que el dinero me prive No hay nada que el dinero me entregue, además que a tu gata le gustan mis besos Ella pide que me pegue, yo lo hago y nunca me estreso Yo no le debo a nadie porque yo pago y nunca rezo Yo sé que Dios no existe, creo en mi mata con eso Shout out pa' todos los presos que sueñan con auto y lo tienen Quien pa' descansen sus muertos, la riqueza se va y viene Si tiene que venderlo entiendo, hay que ganarse la vida Aunque la vida no es eso, pero hay que traer la comida Lo que no voy a pasar es el robo al mismo pobre Come estico, es violencia y también es poco hombre En la cuneta escuchando a Endo Jordán y Lacoste tomando valor El cocodrilo ya no tiene precio El mundo en mis manos, Tony me lo dio Diecinueve años ni un peso, la plata de igual no me sirve Soy flaco, me gustan mis huesos, no hay nada que el dinero me prive No hay nada que el dinero me entregue, además que a tu gata le gustan mis besos Ella pide que me pegue, yo lo hago y nunca me estreso Yo ya le debo a todos, no me odio y yo lo quiero Cuando estamos codo a codo yo río, pero nunca cedo Aunque me gusta pensarme, como el constante de fase Más adelantado al resto, siempre temo equivocarme Pero eso no va a frenarme Siempre temo equivocarme Pero eso no va a frenarme Ya no temo equivocarme En la cuneta escuchando a Endo Jordani Lacoste tomando valor El cocodrilo ya no tiene precio El mundo en mis manos, Tony me lo dio Montana, 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 montana